Muy linda experiencia a pesar de la lluvia, aquí estamos compartiendo el Día de San Valentín, haciendo lo que me gusta, siempre me gusta cantar y bueno, vine aquí un rato a cantar con algunos que ya conozco y compartimos el gusto por la música. Aparte está muy bueno que sea también esto benéfico, ¿no? Para el hogar de San Antonio. Claro, porque además de cantar, entonces también brindamos ayuda para el hogar de San Antonio. ¿Cómo viste la participación de la gente? ¿Se está aprendiendo, no? Sí, a pesar de la lluvia, lo que van llegando. ¿En tu caso qué tema cantaste, comentaba la gente? Cante El Sol No Regresa de la Quinta Estación. Nosotros somos de la Dirección de Maternidad e Infancia, el programa Adolescencia y en el marco del Plan ENIA, que es la prevención del embarazo no intencional en adolescencias. Estamos presentes, ya que todo el año hay asesores de salud integral que trabajan en todas las escuelas, secundarias de dos departamentos priorizados por el plan, que es Doctor Manuel Belgrano y San Pedro. O sea que es volver a acompañar a los chicos haciendo la prevención de las violencias, siempre abordando desde la integralidad de la salud, ¿no? Y sabiendo que también la etapa del enamoramiento es una etapa importante en las adolescencias. ¿Están aprovechando para darle información a los jóvenes? Sí, sí, ahora aprovechando con todo el equipo acá en el stand. Son 11 asesores que están en todos los colegios y aprovechan para acercarse a los jóvenes, para invitarlos a que se acercen a las asesorías y entregar toda la información y la folletería que tenemos desde el plan. ¿Qué les pareció la actividad en sí? Muy linda, la verdad que nosotros participamos todos los años, pero este año lo hicimos con todo el equipo, así que comprometidos con la actividad. En este gran espacio que tiene la Municipalidad de San Salvador, que tenemos todos los jujeños, que es un lugar de encuentro básicamente y de alguna manera San Valentín, el Día de los Enamorados, representa eso, la posibilidad de encontrarnos, la posibilidad de compartir, y en este sentido compartiendo un karaoke, que además de alguna manera se está haciendo de manera solidaria, porque se entregan productos no pedeceredos, productos de limpieza al Hogar San Antonio, que es una institución señera de nuestra ciudad que trabaja con los adultos mayores. Y por otro lado agradecer al Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, que también está presente con la campaña de HIV, con la posibilidad de informar sobre esta enfermedad y por supuesto de alguna manera educar sobre lo que es la protección y los distintos métodos que hay para protegerse de esta enfermedad. Así que muy contentos de poder acompañar hoy a nuestros vecinos en este gran espacio de nuestra ciudad.